Cuando ocurren estas fallas y siempre yo trato de hacer el símil de lo que nos han venido a contar nuestros expositores. Muchos de ellos nos han hablado de estas herramientas que utilizan para hacer el análisis causa raíz de los problemas. Entonces, a partir de ello, creo que es bastante conveniente que ustedes conozcan cómo se desarrollan estos procesos en la industria para mitigar la ocurrencia de fallas. Entonces, esta presentación le llamo herramientas básicas de análisis que consiste, en primer lugar, en diferentes técnicas que se utilizan para identificar las causas raíces. Entonces, ojo, yo anoto solamente aquí la norma 9001, pero si usted busca otras normas asociadas como la 55.001, como la 45.000, muchas de ellas invitan a que cuando ocurra algún problema, ocurra alguna situación anómala, ocurra un incidente o un accidente, como empresa tenemos que tomar la decisión de generar un proceso investigativo. Y este proceso investigativo no es para buscar culpables, sino que está en base de buscar soluciones, ir mejorando, ir mejorando los procesos. ¿Ya? Entonces, en la norma ISO 9001, indica que el tratamiento adecuado de los problemas nos conduciría a mejorar, a la mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? Es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios, ya lo dejo en amarillo, que es parte de nosotros, y de los procesos, que también no se nos puede escapar porque nosotros estamos dentro de un proceso productivo que está en la empresa donde nosotros nos vamos a dedicar nuestras labores en el día a día. Entonces, en la mejora continua, no sé si llamarle pilares, pero tiene unos principios, tiene unos principios básicos que apuntan a cuatro grandes principios. a la proactividad, a objetivos claros, a la priorización, y medir para poder mejorar. O sea, la medición de indicadores. Entonces, muchos de estos temas, lo que voy a ir indicando, voy a ir haciendo referencia también con lo que nos han ido exponiendo a los diferentes expositores que han venido. Por ejemplo, asociado a la proactividad, nosotros tenemos que, como empresa, como organización, tenemos que dar la herramienta para que nuestros trabajadores sientan ese compromiso de ser proactivo, de generar la proactividad dentro de su proceso. Y eso, claramente, es cuando la empresa le da la libertad para que el operador, el mantenedor, pueda indicar, por ejemplo, algunas ideas innovadoras, ¿no? Algunas ideas innovadoras que él podría tener. Estas ideas, obviamente, no siempre van a ser ideas fáciles de aplicar, o algunas ideas no van a ser imposibles de aplicar, pero la empresa se tiene que preocupar de que de las, no sé, pues de las doscientas ideas que va a tener en un año de los diferentes trabajadores, diez de ellas, darle una continuidad. Porque así demuestra esta organización que tener trabajadores proactivos significa ganancia al proceso, a la mantención, a lo que fuese. Y ojo, que aquí no es que tengamos que, que a lo mejor alguien le puede decir, profe, pero el otro día usted dijo que los trabajadores, cuando van a hacer una tarea de mantenimiento, tienen que tratar de seguir al pie de la letra, ¿ya? Lo que nosotros le vamos a escribir como el procedimiento. Y eso, muchachos, no está en discusión. En el, en el proceso de hacer la actividad de mantenimiento, tiene que el trabajador seguir estas reglas, ¿ya? Son clave. Pero, tal como le indiqué el día martes, existe un proceso cuando uno va a cerrar la OT, en donde nosotros vamos a dar la opción para que los trabajadores puedan ir generando una, una retroalimentación a la organización, como mejora de alguna actividad. asociado a la seguridad, asociado al medio ambiente, asociado al trabajo propiamente tal. Entonces, ojo, ahí está la proactividad que nosotros esperamos de nuestros trabajadores. Nosotros no esperamos de que el viejito sea proactivo, entonces, si él ve que había un, una posibilidad de un accidente, él empujó a alguien y al final el accidente fue más, más, más costoso. Entonces, la idea es que se mantenga, que el trabajador haga lo estipulado en el procedimiento que usted va a crear, y, ojo, si usted no genera un procedimiento adecuado, ¿ya? Y el trabajador se le accidenta, o tiene algún, alguna, algún accidente fatal, ya, usted puede ser considerado como, eh, el culpable de, de esa muerte y tendría penas, ya, eh, legales, asociado a, a penas civiles, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros escribimos, ya, nuestros procedimientos, porque va a estar su firma, ¿ya? Al, al estar su firma, muchachos, eh, ya lo va a hacer responsable, ¿no? Entonces, es por la parte de proactividad. Es un, es un principio básico que tiene la mejora continua. El otro son objetivos, pero que sean objetivos claros, ¿ya? Objetivos claros, objetivos no, no inalcanzables, ¿no? Una empresa cuando genera objetivos muy altos, ¿ya? Y no los cumple, existe una desmotivación de los trabajadores, que en definitiva juega en contra de los procesos de mejora continua, ¿ya? Eh, entonces para esto, ¿ya? Es que el objetivo, siempre usted piense que el objetivo van a venir de, de más arriba, donde van a estar los objetivos corporativos, los objetivos estratégicos de la empresa, posteriormente van a estar los objetivos de operación, los objetivos de mantenimiento, los objetivos de gestión de activos, y ahí es donde usted va a tener que desarrollar sus actividades. Usted va a tener que cumplir ese objetivo. Al cumplir ese objetivo, y específicamente los objetivos van a estar siempre asociados a indicadores, ¿ya? Por ejemplo, aumentar la disponibilidad, mantener la confiabilidad, disminuir el MTTR, pero no solamente me sirve que me digan lo que hay que hacer, sino que me diga también el objetivo, ¿a dónde tengo que llegar? Porque me podrían decir, no, hay que aumentar la disponibilidad, ya si yo el aumento de, de 80 a 80,05 estoy cumpliendo, pero eso no era el margen que deseaba la empresa, ¿ah? Entonces, siempre estos objetivos tienen que estar ahí, claro, medible, ¿ah? Porque si no va a afectar a tu proceso de mejora continua, porque tú estás buscando un objetivo de mejora. Entonces, un objetivo tiene que tener siempre una meta, ¿ah? Una meta. Y ojo que tiene que tener indicadores, ¿ya? Y también un objetivo tiene que tener plazos. Porque yo puedo obtener ese 5% de aumento en la disponibilidad, ¿ya? De aquí a 30 años, pero no sé si la empresa estaba, se había propuesto esos 30 años para llegar a su objetivo. Entonces, siempre se tiene que poner un plazo. Y van a, usted va a tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Normalmente el largo plazo se apunta sobre 5 años. Por otro lado, es priorizar. Si recuerdan, los últimos, Pablo, por ejemplo, hablaba mucho de que cuando se generaban esta cantidad de trabajo atrasado que tenían, ellos tenían que sí o sí priorizar, ¿ya? La priorización es vital para el proceso de mejora continua, ¿ya? Porque finalmente, como nuestra empresa no tiene los recursos que nosotros deseáramos para poder implementar algo, ¿ya? Como los recursos son escasos, ¿ya? No todos van a tener la oportunidad de caer en una empresa donde el recurso, ¿ya? Se le diga, no, no se preocupe, genere su idea y nosotros aquí le vamos a financiar toda su idea, ¿ya? No siempre va a pasar eso y es más, casi nunca va a pasar eso. Entonces, en ese proceso, en ese proceso, es donde nosotros tenemos que priorizar. ¿A qué, a qué nos vamos a dedicar en primera instancia? ¿Cuál van a ser los equipos críticos, ¿ya? Y en la última presentación, yo les preguntaba el modelo que ellos utilizaban para priorizar, porque, por ejemplo, muchas normas para que uno se pueda certificar, por ejemplo, en la 55.000, en la 9.000, te exige tener una metodología para jerarquizar tus equipos, ¿ya? Jerarquizar con el ámbito de la criticidad, ¿ya? Criticidad. Esa criticidad no nos van a decir qué metodología usar, pero sí tenemos que tener una metodología establecida como empresa. Sí o sí la tenemos que tener. Y ahí nosotros podemos priorizar. También se puede priorizar mediante algunos gráficos, mediante Pareto, Jack Knight sobre todo. Empresas más tradicionales probablemente siguen manteniendo un Pareto, pero empresas ya más actualizadas trabajan con el diagrama Jack Knight. Y repitiendo lo que había indicado acá, nosotros necesitamos medir para poder mejorar. Su gestión, que justamente gestión, gestión vea como la metodología, la técnica que va a utilizar para poder conducir a su empresa para alcanzar las metas. Entonces, usted para poder lograr eso, va a tener que gestionar tanto la parte administrativa, la de recursos humanos, la gestión operacional, gestión, mucho tipo de gestión, pero la gestión, tal como indicaba, es cómo usted va a poder llegar, cómo va a manejar usted la empresa para poder llegar de este nivel que está acá abajo y poder alcanzar acá arriba esta meta. Entonces, yo puedo estar haciendo todos los días lo mismo y yo no voy a saber si di un paso o no. No, porque estoy haciendo lo mismo todos los días. Yo no sé si la disponibilidad aumentó, no conozco eso. Yo no sé si el OEE aumentó, lo desconozco. Yo no sé si la tasa de accidente disminuyó, no lo desconozco. ¿Por qué? Porque no lo mido. Entonces, sin medir, yo no puedo generar mejora. Y esos son los principios básicos de la mejora continua. Y es más, el principio básico de la gestión es medir. Si usted no mide, no sabe si lo que está haciendo se está desarrollando de buena manera, si tiene algún impacto o si tiene un impacto positivo. ¿Cómo se prioriza en muchas empresas? Se utiliza este diagrama de Eisenhower y en donde nos indica cuatro cuadrantes. El cuadrante de lo urgente y lo importante. El cuadrante de lo urgente y lo no importante. El cuadrante de lo importante pero no urgente. Y el cuadrante de lo no importante y no urgente. Lamentablemente, estas actividades que están acá son actividades que no quitan mucho tiempo. Quitan mucho tiempo y tienen poco impacto. Es más, son muy entretenidas. Son muy entretenidas. Si hacemos un ejemplo más cotidiano. Estas actividades que usted dejaría acá serían como jugar un partido de Playstation. Acá sería hacer alguna actividad lúdica. Pero que no le vaya a aportar a su crecimiento profesional. Ojo que no con eso uno dice. Porque, por ejemplo, uno podría decir, profe, un carrete con mi amigo. Eso es, obviamente, bastante sano. Porque en esa instancia se genera también una parte que no todos los ingenieros la tienen. Que es la parte de reconocer que el mundo está rodeado de más personas. Y que no solamente es el estudio. Sino que también tiene que haber un tema social. Porque si no, lo que vamos a sacar como universidad al mercado. Van a ser puros viejos. Que van a tener muy poco roce social. Asociado a que no van a saber enfrentar una frustración. No van a poder trabajar en equipo. El otro día leía un artículo que hablaba de las 14 competencias blandas. Más solicitadas. O que están más enfocadas en mejorar la empresa. Y la primera nos hablaba del humor. Entonces, muchos dirán, oye, pero si uno no va a pasarla bien al trabajo. No, pues si uno debería pasarla bien en el trabajo. Tener un ambiente grato, laboral, tiene un impacto. Y está más que investigado. Que la gente esté bien en su ambiente laboral. Hace que esa empresa sea más productiva. Y no hay más análisis que eso. Es así. Entonces, normalmente las empresas mantienen sus actividades. Por ejemplo, usted va a tener un listado de actividades. Listado 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Por ejemplo, la 1 era una OT de cambio filtro. La 2 era limpieza, equipo. La otra era lubricación. La otra era capacitación. La otra era ordenar, ordenar, archivo, etc. Entonces usted va a tener una lista de actividades. La empresa tiene esa lista de actividades. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Lamentablemente, muchas empresas trabajan acá. Con tareas que son importantes y muy importantes. Pero llegaron a ser urgentes. Y eso son lo normalmente llamado ir apagando incendios. Porque esta tarea la tuve que haber entregado ayer. Porque este equipo ya está detenido más de 6 horas. Y todavía no empezamos a trabajar en el equipo. ¿Por qué? Porque estamos dándonos vueltas con otras tareas que no son importantes y que no son urgentes. Entonces, evitar que estas tareas entren en este cuadrante, disculpe, mediante una adecuada planificación. Si yo no soy capaz de planificar. Si no soy capaz de planificar mis tareas, voy a tener esto. Voy a tener que la mayor cantidad de actividades van a estar acá. Estas actividades deben ser priorizadas. Si ya tengo una tarea acá, no me va a quedar otra que apagar el incendio. Aquí no hay más análisis que ese. Tarea que llega a ese sector, se tiene que desarrollar. La idea que una empresa no tenga acá. Poder frenarla acá, poder frenarla acá. Pero si llega acá, bueno, no me queda otra que elaborarla, desarrollarla, ejecutarla. Lo que haya que hacer. Por otro lado, tenemos las tareas que son urgentes. Son urgentes, hay tareas urgentes. Pero no son importantes. No son importantes. Y por lo mismo, como no son importantes, usted no debería dedicarle mucho tiempo. Si usted se está dando cuenta que ya le está quitando mucho tiempo, esto debería desecharlo. Porque estas tareas tienen que hacerse de forma rápida. Porque no me puede quitar, dentro de mi semana laboral, el 25% del tiempo que vayan a hacer tareas no importantes. Que no generan una mejora al proceso. Y ahí hay que saber equilibrar esto. Porque, ojo, una tarea no importante, pero urgente, si no la desarrollo, podría empezar a transformarse poco a poco en algo importante. Poco a poco podría transformarse, como acá también. Yo aquí podría, esta debería dejarla al último, pero esta principalmente. En el cuadrante 4, que es no urgente, pero importante. Yo lo mismo, yo puedo dejar y olvidarme de esta tarea. Por ejemplo, es una tarea importante, la lubricación de ciertas piezas. En primera instancia, yo sé que es importante, porque sabemos lo que va a pasar si no lubricamos, pero no es urgente. Porque dentro del proceso, la empresa prefiere seguir operando el equipo. Que es más importante estar sacando material. Pero, ojo, esa tarea, en su momento, va a empezar a crecer en el grado de urgencia. Porque si el equipo va a fallar, y después no va a volver a su estado de eficiencia que necesitamos. Y esto va a empezar a crecer, esta tarea, pasando de una tarea importante y no urgente, puede irse por acá, importante y más urgente, y finalmente termina siendo una falla, que terminó desarrollando una falla catastrófica en el equipo. Terminó que el equipo se fundió. Terminó que el equipo, en una de sus articulaciones, se agripó el pasador y no se mueve. Ese cilindro hidráulico no tiene la fuerza para mover esa pluma. O abrir ese balde. Por ejemplo, tareas de lubricación de cable, que son importantes, pero no siempre son urgentes. Empresas las llevan acá. Cuando están acá, prefieren actuar. Pero ahí es demasiado tarde, muchas veces, porque se van a generar fallas catastróficas. Entonces, actividades que debemos trabajar y planificar, las que están acá, son las tareas que decimos que debemos realizar debido a que nos aportan beneficios. Dado a la no urgencia, hay empresas que no las realizan hasta que sea urgente. Entonces, como les comentaba, muchas empresas esperan que lleguen acá. Pero eso es estar apagando incendio. Lamentablemente hay empresas que trabajan de esa manera, deja así nomás, sigue produciendo, pero después vienen los arrepentimientos. Y en el cuadrante tres, estas tareas generan tiempos muertos, hay que tener cuidado con ellas, suelen ser entretenidas, y por lo mismo tendemos a perder tiempo en ellas. Pero deben olvidarse. Porque estas no generan valor. Estas actividades no generan valor. Son como las mudas que hablan los japoneses. Los japoneses hablan de que en un proceso, en una planta, existen mudas. Y eso es lo que hay que eliminar. Las que no aportan valor. Esa actividad no va a aportar valor al proceso. Entonces, siempre nosotros tenemos que definir la problemática. Y esa problemática, muchachos, va a ser, por ejemplo, la detención de su equipo. La detención de una cinta transportadora. La detención del chancador. Ese es su problema. El problema no es que se haya fracturado el rodamiento. Porque esa fractura de rodamiento no es el problema. Ese es el modo de fallo. Que lo vamos a considerar cuando veamos el RCM el próximo semestre. Tenemos que consolidar lo que es la problemática. La problemática es que mi equipo no está produciendo. Esa es mi problemática principal. Un problema es un hecho, situación o cuestión que precisa de una solución. Es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar los objetivos. O la estabilidad. Entonces, tenemos diferentes tipos de problemas. Tenemos problemas asociados a lo técnico. Tenemos problemas asociados a las conductas. Tenemos problemas asociados a la actitud. También podríamos tener problemas asociados a lo que son los mismos recursos. Cuando decimos a los recursos, por ejemplo, ocurrió un problema que se detuvo la cinta transportadora. Ahora vamos a ver y nos dimos cuenta que esta reiterada detención de la cinta transportadora se debe a fallar en los polines. Nos verificamos. Vamos a desarrollar el análisis causa raíz. Y determinamos que estos polines están fallando porque no son los originales. Porque la empresa, de alguna manera, decidió comprar polines no originales. Y esto está causando las fallas constantes. Y eso se debe a un problema de recurso. Y ojo, el recurso no solamente asociado al dinero. También puede ser recurso humano, etc. Y también se puede dar una serie de problemas que sean en conjunto de diferentes tipos vistos anteriormente. Puedo tener técnicos y recursos. Puedo tener técnicos y conductuales, etc. ¿Cuál es el procedimiento de solución? Porque ojo, nosotros vamos a ver técnicas, diferentes técnicas que empujan a la búsqueda de soluciones. Ahora, vamos a tener diferentes técnicas para eso. Los cinco por qué, el Ichikawa, el Proac, el Árbol de Fallo. Pero en sí, cada una de ellas se hace cargo de un problema. No va, se va a hacer cargo de un problema y va a entregar una solución. Ojo, que los análisis causa-raíz, que muchas veces se malentiende, no es una herramienta para elaborar un plan de mantenimiento. El análisis causa-raíz me puede decir como solución, oye, genera un plan de mantenimiento. Oye, revisa tu plan de mantenimiento porque las fallas están ahí. Hay que actualizar el plan de mantenimiento. Pero no es una metodología para yo poder sentarme y decir, ah, voy a usar esta metodología y voy a generar este plan de mantenimiento en base al ACR. El ACR, análisis causa-raíz. Cuando escuchen ACR. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, siempre usted ya va a formar parte de un equipo dentro de la empresa. Este equipo no solamente tiene que ser los viejitos que van a participar de la reparación, porque en este equipo también podríamos invitar al operador, podríamos invitar a un lubricador, dependiendo el tipo de análisis que estemos desarrollando. Entonces, es muy sano que en estas formaciones de equipo sea más diversa. Que si hay puros mecánicos, no vamos a entregar un buen resultado. La formación de equipo tiene que ser transversal. Tenemos que tener mecánico, eléctrico, electrónico. Porque recuerde, ya en más de alguna presentación, hemos visto que cuando las fallas son eléctricas o electrónicas, se repiten más seguido que las mecánicas. Pero la reparación es más rápida. Entonces, ahí nosotros hablamos de un concepto de confiabilidad y de mantenibilidad. Si mi equipo falla constante, es poco confiable, pero si se repara rápido, tiene buena mantenibilidad. Ahora, si mi equipo es poco confiable y mala mantenibilidad, mejor pensemos que el próximo equipo que vamos a comprar va a ser de otra marca. Una vez que hemos conformado este equipo de trabajo, nos juntamos para ver la solución, para describir el problema. Disculpe, para describir el problema. Ojo que muchas veces esto se tiene que ir desarrollando a la par, porque en más de alguna ocasión va a ser necesario estar trabajando en la reparación del equipo. Nosotros ya vamos a tener que estar reparando el equipo y no puede ser que digamos, no, no nos vamos a preocupar de reparar el equipo, primero vamos a ver la causa raíz. No, olvídate, te van a agarrar a todo tu equipo y patitas para afuera, sí. Lo principal acá es que el equipo vuelva a su estado operacional. Entonces, hay que preocuparnos de ir trabajando a la par. Y cuando vamos a buscar el equipo que quedó botado en el cerro, o vamos a ir a ver el equipo de planta que está detenido, nosotros ahí ya vamos con una mentalidad de preguntarnos cuál habrá sido esta causa raíz del problema. Porque nosotros tenemos claro, el equipo se detuvo en plena faena. El equipo se detuvo con tanta carga. Entonces, ese es nuestro problema. Y ese problema hay que solucionarlo. Uno es la reparación y la otra es generar procesos, procedimientos, para que no se vuelva a repetir esa falla. Entonces, vamos a generar acciones inmediatas. ¿Cuáles son estas acciones inmediatas? La reparación. Inmediatamente nos vamos a poner en campaña de reparar esa falla. Y vamos a hacer la actividad técnica que requiere. Pero si nosotros no nos preocupamos de la causa raíz de esta falla, vamos a tener un problema que va a significar que constantemente esta falla se va a repetir. Se va a repetir de forma constante, porque nosotros no hemos eliminado la fuente del problema. No hemos eliminado la fuente del problema. Si nosotros nos dimos cuenta que la falla se daba, por ejemplo, porque el rodamiento se sobrecalentaba y por ende se solidificaba la grasa. Y nosotros lo único que hacíamos era cambiar este elemento. Y así estamos trabajando cinco años y cada tres meses estamos cambiando el rodamiento y no nos damos cuenta que la causa raíz del problema es que el viejito de lubricación no tiene la herramienta para lubricar de buena manera o no lo hemos capacitado para desarrollar una buena actividad de mantenimiento de lubricación se va a seguir repitiendo. Ojo, ahí nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver que uno, en un proceso de análisis causa raíz, uno va a ir buscando la causa física, que es lo que uno puede apreciar con los sentidos, tacto, vista, una causa humana. Vamos a decir, mira, esto no se alineó de buena manera, entonces ahí hay un problema en la parte humana y hay otra que es la latente, la latente que está enfocada en la organización. ¿Qué está haciendo la organización para que esto se vuelva a repetir? ¿O qué es lo que no está haciendo para que esto se repita? Entonces, tenemos que estar analizando hasta acá. Nuestros trabajos de análisis causa raíz van a llegar hasta lo latente. Pero ojo, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que el problema está aquí en los humanos. El viejito ya no entendió, ya se le dio una, dos, tres oportunidades. como lo último, no, no fue lo último, pero en una parte el señor Livio en su presentación nos contaba cuando una de las bombas inundó un sector y el tema para poder haber detenido eso era apretar un botón pero el viejito estaba fumando. Ahí nosotros podemos apreciar que hay una causa raíz latente pero también hay una causa raíz humana. Porque alguien me podría decir profe, pero el sistema debería ser inteligente y tener un sensor para cortarse. Bueno, ahí está la parte de una solución a su problema por parte de la organización. Pero tampoco, no puede ser que el viejito esté fumando. Entonces, ahí hay una causa raíz latente. O sea, disculpe, humana. Porque es muy probable que la organización haya estipulado horarios de descanso, etc. Posteriormente, posteriormente tenemos que trabajar en la determinación en la determinación de la causa raíz. Y ahí, en esta parte, en esta parte, vamos a hacerle acá una estrellita, aquí aplicamos las técnicas. Técnicas. Las diferentes técnicas. Y esas técnicas que vamos a utilizar van a depender de la organización. ¿Cuál herramienta o técnica ha decidido implementar para los análisis causa raíz en su proceso? Un Ichikawa, un 5 por qué, un Apolo, un Proact, un árbol de fallo. está el 5W, do H, que son las preguntas en inglés que tienen doble B, why, when, y todas esas, más la H, cuánto, etc. Entonces, hay diferentes metodologías. Es más, nosotros, en Confiabilidad 2, en la Asignatura de Confiabilidad 2, es un curso asociado a esto, al análisis causa raíz. Hay una parte, obviamente, hay otra, que se espera de otra manera. Por ende, la, la, la determinación de la causa raíz, cuando seleccionemos la causa raíz y empecemos a trabajar con esa causa raíz, ¿Ah? Insisto, no nos va a entregar un plan de mantenimiento. ¿Ya? Lo que sí nos va a entregar van a ser acciones. Nos va a decir, mira, estas acciones usted debería tomar. Por ejemplo, usted debería desarrollar un plan de mantenimiento en este equipo. Usted debería desarrollar un procedimiento de operación para sus trabajadores en este equipo. Porque se están dando cuenta de que las fallas son operacionales constantemente, por ende, tú le preguntas al viejito, ¿No? Si esto lo, lo aprendimos aquí a usarla, pero no hay un procedimiento establecido. ¿Ya? Y nosotros tenemos que mejorar ¿Ok? Pero también pueden haber acciones correctivas de inmediato y permanente. ¿Ah? Por ejemplo, ya, se acabó esto y mañana mismo cambiamos el proveedor. Mañana mismo compramos herramientas porque nos damos cuenta que el problema de esta falla y de este error y esta causa origen se debe a la mala calidad de los repuestos y eso es una acción correctiva inmediata. No tan inmediata porque entre que lleguen los nuevos repuestos y los cambiemos pero ya se tomó una decisión, una acción correctiva. siempre, 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 nosotros tenemos que llevar el control de nuestras acciones ¿Ah? Y tenemos que verificar si las acciones han sido satisfactorias y han traído beneficios ¿Ah? porque no saco nada con implementar acciones ¿Ya? Y en definitiva no estoy teniendo ¿Ya? beneficios más estoy perdiendo. Entonces, muy bonito usted habrá entregado estas propuestas ¿Ah? habrá hecho una evaluación económica espectacular ¿Ya? De 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 un nuevo proveedor ¿Ya? Pero con el tiempo se dio cuenta que era mejor haber tenido esas fallas repetitivas que nos demorábamos cinco minutos en repararla ¿Ya? Pero el costo de estos repuestos de de forma estos repuestos originales ¿Ya? Se incrementan los costos demasiado y más encima ya no tenemos la garantía del equipo así que vale la pena decir ¿Sabes qué? Vamos a seguir trabajando con estos repuestos que no son originales ¿Ya? Pero se hace esa evaluación ¿Ya? Uno cuando genera ¿Ya? Un un proceso ¿Ya? De análisis causa raíz se tiene que llevar el control hay que llevar el control del desarrollo de lo que uno implementó ¿Ya? porque tenemos que tener una gestión de cambios tenemos que tener una flexibilidad ¿Ya? Si la la institución la organización no es flexible está destinada al fracaso ¿Ya? Y hay una serie de ejemplos ¿Ya? Que se requiere tener esta adaptabilidad a los cambios y cuando hablamos de que la organización tiene que tener esta adaptabilidad significa que todo su personal toda la organización tiene que tenerla ¿Ya? y cuando encontremos ¿Ya? Que pudimos hacer estas mejoras ¿Ya? ¿Ya? Y llevamos el control y nos dimos cuenta que esta esta solución no fue buena tomarla tomar nuevamente y realizar las recorrecciones ¿Ya? Hay que hacer la recorrección ese es un proceso de mejora continua ¿Ya? Ese es un proceso de mejora continua Entonces 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 Eh Déjame dos segundos ¿No? Cuando 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 ocurre un un problema ¿Ya? Déjame dos segundos voy a detener esto porque tengo que ir a buscar el cargador porque si no voy a quedar sin batería ¿Ya? Voy a detener la Entonces como les comentaba cuando hay mira aquí puse desarrollo de apoyo para determinar me falta una ¿Ya? Eh muchas veces es necesario determinar la problemática ¿Ya? No siempre es fácil entonces es bueno hacer un checklist ¿Ya? De de análisis para encontrar ¿Ya? Y que en nuestro proceso de análisis causa raíz quede muy bien declarado cuál es la problemática Entonces nosotros nos vamos a alimentar con información ¿Ya? que nos va a entregar desde el operador el mantenedor ¿Ya? Etcétera ¿Ya? El lubricador Entonces lo primero es preguntar cuáles son los hechos acontecidos Nosotros nos vamos a preguntar muchachos como grupo ¿Ya? de análisis causa raíz que se generan muchos de estos grupos en la empresa ¿No? Pero de todas las gran empresas en la empresa minera Yohu hasta se evalúan ¿No? Mediante este trabajo si hay un accidente un incidente también va a participar probablemente la gente de prevención de riesgo ¿Ya? Entonces ¿Cuáles son los hechos acontecidos? Estos hechos han ocurrido anteriormente hubo otro hecho que está en relación ¿A quién afectó esta falla esta problemática disculpe cuando ocurrió las fechas ¿Ya? ¿Dónde ocurrió? ¿Con qué frecuencia ocurre? Porque recuerde que nosotros el análisis causa raíz se utiliza sobre todas las cosas para las fallas que son repetitivas ¿Ya? Si tengo en una empresa una falla que se repite constantemente ¿Ya? Y para saber eso tengo que también tener una data de información de esta falla ¿Ya? Por eso Pablo nos decía que se preocupaban tanto de mantener todas las datas porque con eso van a ser procesos de mejora ¿Ya? entonces preguntamos acá ¿Con qué frecuencia ocurre esa falla? Y ojo muchachos no piense que si a ver tengo una falla de freno y esta falla de freno no la voy a asociar solamente a un equipo sino que voy a hablar de la flota de camiones y ahí me voy a dar cuenta de que la mayor cantidad de falla tiene que ver por ejemplo con las luces la otra va a ser con las placas electrónicas y última va a ser las no no última en tercer lugar van a estar los frenos por ende como es una tarea que requiere de mejor análisis esa tarea lo vamos a llevar al análisis causa raíz porque nos damos cuenta que en este listado se están dando no sé 30 50 fallas de freno en el año pero profe ¿cómo se van a dar 50 si usted estaría fallando en todas las semanas? no, no, no es que usted tiene una flota de camiones significa que más o menos en esta flota de camiones que tiene 30 camiones se están generando dos fallas de freno por camión al año y eso es más razonable para que no se me asuste cuando digas pero aquí puso no sé 100 fallas del sistema hidráulico significa que este equipo estuvo todos los días con fallas no, no es la flota de camiones o la flota de equipos que estemos analizando ¿cuál es el efecto y cuál es la consecuencia? el efecto lleve siempre el efecto al síntoma ese síntoma que tiene que ver con cuando ocurre este problema ocurre esa falla uno dice profe cuando ocurrió esta falla como que el equipo empezó a vibrar antes llevaba tres días sonando extraño porque uno empieza a buscar esta información con 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 las personas que trabajaban en este equipo por ejemplo yo les conté la historia de de este equipo de el bus que chocó hace más de 10 años ¿ya? en donde los operadores ¿ya? y los auxiliares que trabajaban en este equipo ¿ya? cuando lo entrevistamos no obviamente a los que estaban en el día del accidente porque lamentablemente ellos fallecieron sino que a otros operadores que les tocó manejar el equipo y a otros auxiliares que trabajaban que trabajaron en este equipo y nos decían que ellos le llamaban la lavadora al equipo por esta vibración que se daba cuando el equipo pasaba entre los 80 a 90 kilómetros por hora entonces es claro que el equipo te estaba hablando alguien dice por ahí que los fierros hablan el equipo te estaba avisando te estaba avisando de que venía un problema y no fue escuchado y la consecuencia nosotros lo llevamos a un tema de dinero de seguridad y de medio ambiente entonces algunas algunas técnicas algunas técnicas que vamos a ver algunas técnicas que vamos a ver son las técnicas de causa raíz la primera de ellas la lluvia de idea la lluvia de idea brainstorming que ojo hace un tiempo atrás a todas estas que vamos a ver se le hablaba de que para la generación de estas necesitas una lluvia de idea como proceso inicial claro pero hoy en día la lluvia de idea también tiene un formato que lo vamos a ver tiene un formato interesante y me gusta ese formato y obviamente con todas las software que hay hoy en día nos entrega mucha facilidad para trabajar en esta vamos a ver el diagrama de Chicago que también está el diagrama de la CYM que no es lo mismo pero son parecidos el 5 porque clásico y el PROAC que es una metodología más más actual en todo caso como hace 30 años pero que estas metodologías como en Chicago ya llevan como 60 años más por ejemplo el PROAC lo utiliza mucho la 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 empresa en app la refinería lo he visto ahí una que estaba en Quintero también me recuerdo de de algunos alumnos que desarrollaron sus trabajos de título y utilizaban esta este ACR ojo que que podemos desarrollar un trabajo de título asociado al análisis causa raíz no hay problema con ello mientras lo desarrollemos de forma profesional y sobre todo si lo podemos implementar mucho mejor porque obviamente algunos profes van a creer no que sea un plan de mantenimiento un plan de mantenimiento pero no nosotros tenemos que ahí generar la instancia de que nosotros estamos pensando en mejorar los procesos operacionales y de mantenibilidad de la empresa hay que ver el negocio y eso es lo que hay que defender siempre y tiene que usted tener la herramienta porque los profesores te van a tratar de pillar van a tratar de pillar y lo que hay que hacer ahí a propósito el próximo viernes la señorita Elizabeth Veloso que es de ingeniería de ejecución diurno va a presentar su trabajo de título entonces ahí yo les voy a hacer la invitación me falta un profe que me confirme la hora pero sería el próximo viernes a las 10 si teniendo esa información yo los voy a invitar porque las presentaciones son públicas así que no hay problema en que usted asista mientras que usted mantenga el silencio correspondiente etc entonces la lluvia de idea el procedimiento que se hace lo primero cuando ya tenemos el equipo conformado tenemos todo el equipo conformado un mecánico un eléctrico un operador un lubricador un supervisor un soldador un soldador de ser necesario todo un sinfín de viejitos que van a estar ahí atentos para el trabajo hay que ser hay que seleccionar un facilitador que ojo que el facilitador es una especie de árbitro él va a ser el que va a tratar de apaciguar de alguna manera lo ánimo y decir oye por más que este mecánico lleve 15 años 20 años en la empresa escuchemos también a a los viejitos que son nuevos y que son eléctricos que también tienen harto que decir porque muchas veces en estas reuniones no va a faltar el viejo que solamente va a querer que lo escuchen a él y ahí usted se va a dar cuenta en la en la empresa que hay muchos de esos viejitos como que están atorados lo único que quieren que sean escuchados luego vamos a ir anotando las frases que representan el problema falla del motor falla del eje esas cosas son importantes ir anotando hacer que el grupo piense en el problema y comenten sus opiniones frente al origen a ver denme que cree usted que pueda pasar y ojo anotémosla anotémoslas todas y como facilitador usted no puede permitir que ninguna idea sea sea vista por los demás de forma negativa no hay que cuestionar las ideas ningún comentario como dice acá debe ser cuestionado porque o si no tú vas a coartar de inmediato las ganas de participar de ese trabajador es más si quiere después usted la deja fuera pero nunca dejar en vergüenza o decirle no eso no funciona al trabajador frente a todo el grupo eso no se puede hacer porque si no hasta ahí llegó su trabajo agrupar las ideas analizarlas y jerarquizarlas según su importancia eso lo va a hacer el facilitador va a ver todas las ideas que sacamos y las vamos a analizar y luego las vamos a jerarquizar y finalmente vamos a eliminar las ideas que están duplicadas o las que no tengan importancia según este facilitador pero la vamos a hacer ya más en un ambiente probablemente vas a tomar a dos viejitos y entre ellos van a hacer el último análisis pero no dejar afuera las ideas que te pueden ir compartiendo los los demás miembros del equipo por ejemplo por ejemplo el el Mindomo que es un software gratuito que está en internet ustedes lo pueden encontrar en esa página mindomo.com ahí a ver si me permite abrirlo el Mindomo es un software para la generación de mapas conceptuales esta generación de mapas conceptuales le ayuda a la organización a coordinar la idea generar este análisis causa raíz y como les decía la la el trabajo en esto es en el Mindomo es gratuito uno puede hacerse una cuenta ahora si alguien quiere pagar más obviamente va a tener ahí más facultades su perfil va a ser mucho mejor obviamente pero como el Mindomo usted igual tiene otro está uno que también he visto el X-Mind el vicio el vicio de Microsoft también te permitiría hacer alguna de esta idea es más si es que no tiene ninguno de estos hasta un Excel uno puede organizar pero hay herramientas tecnológicas que son gratuitas que le puede ayudar a concentrar mejor los esfuerzos por ejemplo acá nosotros tenemos nuestro problema que fue la fractura del impulsor esta fractura del impulsor nosotros tenemos que ir generando estas investigaciones esta es la primera parte investigar los hechos luego vamos a ir a indicar los efectos y las consecuencias de esto y finalmente vamos a notar cuáles son la evidencia y va a ser una retroalimentación constante entonces de menos segundo a ver si en algún momento yo les voy a mostrar ahí el la página Mindomo pero tengo un problema con la cuenta creo que se me olvidó la clave así que de ahí vamos a a tratar de recordarla para poner la clave bien en el break voy a a tomar aire me voy a acordar de de la clave que usé para el Mindomo entonces por ejemplo nosotros acá el asociado a los hechos vamos a hacer una investigación y vamos a ver directamente quién detectó el problema aquí anotamos quién fue que en este caso es el mecánico del área de flotación don Cristian Moreno y él nos dice que en la ruta de la ruta que realiza diariamente detectó una fuga en el fluido este viejito es un mecánico con tres años de experiencia después preguntamos si este problema se ha generado anteriormente para saber si es una falla repetitiva y de inmediato preguntamos quiénes son los trabajadores que han informado este problema anteriormente ahí están los tres viejitos qué opina cada uno de ellos en referencia a esta falla y le hacemos esta entrevista para que nos digan ellos qué creen de esta ocurrencia por qué ocurre por este lado preguntamos asociado a la bomba dónde 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 está la bomba se encuentra en la entrada de la celda de flotación la bomba centrífuga tiene más de ocho años de operación esa información la fuimos rescatando vimos ahí la la en los historiales fuimos también al software que en el software podemos tener información del equipo por eso es tan importante tener un software por ejemplo el fractal que vamos a generar ahí toda esta información ahí vamos a sacar la data y la historia que tiene este equipo la falla ocurrió el lunes decimos cuándo ocurrió la falla con fecha nos dice también el sistema esta información que está en el software que el equipo tiene una disponibilidad del noventa y dos coma ocho por ciento pero que estos últimos tres meses ha fallado cuatro veces esa información vital para iniciar para poder iniciar el proceso investigativo con esa información ya vamos a poder desempeñarnos en el análisis más completo entonces por otro lado nosotros hemos ido guardando guardando toda la evidencia esta entrevista la guardamos en el software buscamos fotografías que se han cargado del equipo en el software fotografías del mismo evento porque normalmente cuando ocurre el evento van los técnicos tienen que dejar evidencia se sacan fotografías todo eso se van cargando en el software vemos si en el software está el catálogo de la bomba ahí está el catálogo de la bomba si es que en el software está el plan de mantenimiento de la bomba lo vamos a revisar con el grupo de trabajo porque a lo mejor ahí hay un detalle que no se nos puede ir a lo mejor hay algo que no está escrito que está generando estas fallas repetitivas porque en los últimos tres meses hemos tenido cuatro fallas con esta bomba y por acá vamos a indicar los efectos y las consecuencias acá está el efecto el efecto o el síntoma ruido anormal durante los últimos tres días aumento de las vibraciones del equipo eso quien nos dijo bueno todos estos viejitos que estaban acá también nos indicaron que el equipo había estado con un aumento de la vibración los últimos días y la pregunta es obvia ¿por qué no lo habían comentado? y ahí vamos a tener una serie de respuestas desde problemas de comunicación entre trabajador y jefatura entre que el el jefe nunca estuvo disponible o alguien dijo no, no encontré necesario avisar nos vamos a encontrar con todo ese tipo de respuestas y a cada respuesta ya nuestra mente está pensando ahí tengo una acción de mejora el impulsor quedó totalmente destruido no existe opción de reparación ah entonces claramente necesito pensar que de esta bomba que es tan vital para el proceso de flotación voy a investigar como grupo de trabajo de ACR cuál es la cantidad de repuesto o más que repuesto cuántas bombas tengo en stock en bodega y a lo mejor me puedo encontrar con una sorpresa de que no tenemos bomba en stock y si ahí es muy vital nuestra bomba como no tener una en stock ahí habría que hacer el análisis y si vale la pena o no pero por último hacer el análisis de que si vale la pena o no tener este equipo en bodega redundado por si acaso la consecuencia la falla no afectó a nadie debido a que Cristian Moreno avisó oportunamente de la fuga lo que generó que operaciones detuviera el proceso la falla detuvo la celda de flotación por seis horas tiempo que demoró el cambio de la bomba la falla no afectó al medio ambiente debido a que el trabajador Cristian avisó de manera y se generan los protocolos ya de seguridad y medio ambiente afectó a otra área aguas abajo uno de los fragmentos del impulsor quedó en la cañería el cual tuvo que ser cambiada completamente y agua arriba no afectó a ninguno por ende a partir de este análisis ya causa raíz nosotros podemos generar propuestas de mejora podemos generar propuestas propuestas de mejora este es el mindomo que yo le hablaba ahí se cargó con la clave y por lo mismo esta esta presentación que yo les tengo acá también el mindomo te permite la facilidad de ir generando en este en estos mismos puntitos que nosotros estamos analizando por ejemplo cuando le preguntamos acá aumento de la vibración al equipo yo puedo hacer acá un nexo y decir cuáles fueron las respuestas de los trabajadores al respecto a esa pregunta y qué acción vamos a tomar qué acción vamos a tomar para que esto no se repita está medio colapsado el mindomo no me está tomando el acceso pero vamos a tomar un break y a la vuelta me imagino que ya se habrá cargado y trabajamos directamente en el mindomo porque una de las tareas que nos toca por hacer es usar algún software o usted verá cómo lo va a hacer pero vamos a desarrollar una actividad de análisis causa raíz y yo le voy a subir un equipo a cada grupo de los que han estado establecidos el A el B el C que serían los mismos grupos que están en el en el fractal y van a desarrollar un trabajo de análisis causa raíz con algunas de las técnicas que vamos a ver el día de hoy entonces tomemos un break de diez minutitos entonces como les comentaba el 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 mindomo que es un está online es gratuito obviamente uno puede ser cliente premium y ahí hay que pagar una mensualidad pero con lo que te entrega es bastante adecuado te entrega todo este sin fin de de opciones lo podemos después dejar por ejemplo como presentación se puede generar el tema el tema de de presentar de compartir se puede acercar podemos ir agregando más cosas por ende nunca se va a detener puedo seguir alimentando cosas que voy a ir desarrollando en el proceso entonces es bastante interesante se puede generar tipo de presentación con con el mindomo y y lo bueno como les comentaba que lo que nosotros estamos desarrollando en el en esta lluvia de idea le vamos dando un formato más de de un como decirlo de alguna manera algo para la visual más agradable porque el el Ichikawa por ejemplo es conocido como la espina de pescado pero hay hay mucha hay mucha información no puedo hacer acercamiento en cambio en en este en este trabajo de del 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 mindomo asociado a la lluvia de idea me entrega por ejemplo figuras ahí salió un mapa y por ende en procesos más más continuos de este trabajo la gente va a ver el mapa y va a saber de inmediato que ahí hacemos referencia a la ubicación entonces es bueno es bueno generar esa instancia para que la gente por si sola vea un monito y diga ah en esta parte va la parte donde tengo que subir la información la información de la entrevista aquí va a ir la la evidencia porque está diseñado para eso no se me pudo volver a abrir nuevamente algo hice entonces vamos a seguir por temas de tiempo pero ahí les recomiendo que entren al Mindomo se abran una cuenta les puede servir no solamente para esta asignatura obviamente sino para cualquier otra asignatura y si un grupo trabaja en el Mindomo por ejemplo todos tienen una cuenta todos pueden trabajar a la vez en la misma pantalla no es necesario que trabaje uno después se tenga que desconectar y después ingresar otro no es necesario todo a la misma vez el otro la otra herramienta de análisis causa raíz es el Ichikawa también es conocido como el diagrama de espina de pescado si usted googleara en este instante y pusiera Ichikawa los ejemplos que van a aparecer en muchos de ellos aparece como un pez y al interior sale esta espina de pescado su creador Ichikawa lo lo elaboró como un diagrama que a partir de un efecto que le llamó él para nosotros el efecto va a ser la falla para un prevencionista va a ser un accidente vamos a ir buscando las diferentes causas que ocasionaron ese efecto las diferentes causas que ocasionaron ese efecto y ahí podemos ver diversos diversos trabajos hay muchos trabajos asociados a Ichikawa debido al tiempo que lleva el Ichikawa en el mundo en la industria hay muchos trabajos asociados a esto es fácil de encontrar entonces el Ichikawa es una representación gráfica de las relaciones lógicas que existen entre las causas que producen este efecto ¿por qué es tan utilizado el Ichikawa? el Ichikawa es utilizado porque es sencillo es muy sencillo desarrollarlo en un solo diagrama nosotros podemos apreciar las causas físicas humanas y latentes todo ahora para una empresa más madura se recomendaría otro proceso otra herramienta pero para empresas que recién están partiendo es bueno un Ichikawa no está de más trabajar en un diagrama Ichikawa sirve para visualizar en una sola figura todas las causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar las relaciones mutuas tal como lo había comentado tiene el valor de su sencillez por contemplar por separado causas físicas y causas latentes por ejemplo fallos de procedimiento fallas en los sistemas de gestión y es es fácil graficar es más para el que lo desee existe un complemento que tiene el excel que usted lo puede bajar como el easy kawa si pone esto en google te va a llevar a una página y en esa página usted puede descargar el complemento del complemento del excel y va a ser un trabajo muy sencillo porque te va a decir mira llena acá y yo te genero el diagrama de chicago yo te genero el árbol esta espina de pescado por ejemplo algo así uno va a notar en una de las pestañas del excel los diferentes las diferentes causas y las subcausas y solito después te va a entregar este este diagrama eso es lo que hace el isikawa ojo que el isikawa es un complemento no es que se llame así el nombre correcto es ichikawa como les comenté este esta herramienta de análisis causa raíz es bastante vieja tiene su año es muy usado hace mucho tiempo entonces ustedes pueden ver análisis de algún incidente por ejemplo este incidente fue en los años 80 el incidente de la plataforma petrolera de piper alfa fue en los 80 y uno puede encontrar estos causas raíces que se hicieron aquello año ahí nosotros buscamos las grandes causas por ejemplo seguridad diseño permisos de trabajo procedimiento comunicación y ahí tenemos como subcausa de la comunicación mal archivo de incidente falta de información falla de sistemas internos externos fallas de jerarquización en procedimiento y hay una serie de eventos ahora este ichikawa te deja bien abierto la posibilidad de que usted genere cuáles son sus causas por ejemplo acá tenemos gran cinco grandes causas la seguridad diseño permiso de trabajo procedimiento y comunicación pero también existe la posibilidad de que usted trabaje una metodología que está en base a la ichikawa pero es lo mismo que son las 6m y las 6m corresponden a 6 palabras que empiezan con m obviamente en donde usted tiene acá los métodos la mano de obra los materiales las máquinas las mediciones y el medio ambiente como siempre hay que precisar bien el problema la falla el incidente lo que nos toque avaluar y por cada causa nosotros vamos a tener subcausas para entender mejor cada una de estas causas yo les dejo aquí un ejemplo de aquello cuando le toque a usted hacer este análisis como tarea usted va a decir a ver que puedo voy a hacer el análisis de de la 6m yo les voy a pedir que hagan el de 6m entonces usted va a ver su equipo que le tocó va a hacer todos los supuestos que correspondan y por ejemplo cuando hablamos de los métodos está asociado a que si existen procedimientos de trabajo métodos de trabajo y si esto está establecido tanto en la operación como en el mantenimiento deben poseer procedimientos completos deben existir pautas de seguridad deben existir que me faltó acá que lo vamos a agregar de inmediato por ejemplo checklist de entrega por ejemplo uno terminó el trabajo y hay un checklist para entregar al operador y que el operador te lo firme y que vaya indicando si están en condiciones el equipo debe existir procedimientos alternativos en caso que el procedimiento principal no se pueda efectuar realizar revisión del trabajo realizado de manera de velar por un trabajo correcto aquí está me había equivocado si estaba el checklist aquí esa es la revisión del trabajo un checklist de entrega por ende una causa está asociada a los métodos y después vamos derivando la subcausa puede ser la falta de alguno de estos elementos por ejemplo nos dimos cuenta que la falla ocurrió porque el operador sobrecargó no no utilizó bien el freno y y el tema principalmente fue porque no estaba el procedimiento de frenado y eso nosotros tenemos que hacerlo visible en el trabajo en el análisis mano de obra los empleadores deben poseer las habilidades actitudes y aptitudes necesarias por ejemplo tiene que haber un proceso de certificación de competencias laborales o un perfil del cargo si no existe eso puede conllevar a la generación de accidentes o fallas porque el operador o el mantenedor no está habilitado y está trabajando ahí en este en este proceso los empleados deben poseer los conocimientos suficientes para la labor que realizan y deben conocer el trabajo a realizar los empleados deben estar capacitados en las labores que realizarán estas deben ser constante y adecuada la capacitación o sea la falta de capacitación a un trabajador va a generar este problema los empleadores deben sentirse motivados los empleados no sé por qué aquí cometí los empleados los empleados aquí estamos analizando a los empleados o los trabajadores ahí se la mejora mejora siguiendo con esto una falla se puede generar entonces porque tengo trabajadores que no conocen la importancia de un trabajo de calidad por ende van generando trabajos con no conformidades lo que va a ir generando esta serie de fallas repetitivas porque recuerde que estamos desarrollando un trabajo de análisis a una falla que se va repitiendo constantemente los materiales los materiales son los insumos requeridos para producir el producto o servicio la falta o mala calidad de esto provoca un problema en la calidad y productividad por ende tengo que analizar si la falla se debió porque en los materiales no sé pues no teníamos el repuesto original porque la calidad de la materia prima que llegó a ese proceso no era adecuada y así una serie de análisis que nosotros tenemos que ir generando asociados a los materiales se deben analizar los efectos cuando se produce en cambio de materiales o cuando existan cambios de proveedores muchas fallas por ejemplo en la parte de la de M2 segundos reanudar entonces los cambios de proveedores como les comentaba sobre todo los proveedores de aceite cuando hay un cambio cuando hay un cambio en estos proveedores de aceite el vendedor probablemente te va a decir oye si la viscosidad que te ofrezco yo es la misma viscosidad que usted utilizaba en su aceite antiguo pero ojo recuerde que a usted tiene que tener claro que cuando compra un aceite usted tiene que velar para preocuparse de la viscosidad tanto y esto está en la ficha en la ficha del aceite a usted le van a entregar la viscosidad a 40 grados celsius y a 100 grados celsius y usted tiene que verificar cuál es la temperatura de trabajo de su equipo por ejemplo la temperatura de trabajo de su equipo es un 85 85 grados entonces como usted tiene la viscosidad a 40 tiene la viscosidad a 100 usted mediante una pequeña interpolación usted puede saber cuál es el valor que tendría ese nuevo aceite al 85 grados celsius porque la viscosidad al 85 grados celsius no va a ser la viscosidad que tiene a los 40 y a los 100 entonces ahí usted tiene que hacer un trabajo de interpolación para determinar cuál es 120 centi esto por ejemplo pero este 120 centi esto viene del trabajo que usted desarrolló de lo que les comentaba de la interpolación que hizo con 40 que a que a 40 usted tiene una viscosidad de 300 centi esto y a 100 tiene no 90 y 93 centi esto un aceite mientras mayor sea su temperatura va a bajar su viscosidad si se enfría aumenta su viscosidad entonces muchas veces esto no este estudio no lo hacen y ahí ocurren fallas catastróficas y ahí sí que hay mucho ejemplo en en varias partes que que son lamentablemente eh ese aprendizaje lo hicieron después de que hayan eh lamentablemente destruido un un cojinete un 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 sistema de engranaje un un rodamiento y y las pérdidas son millonarias por acá tenemos las máquinas las máquinas requieren de planes de mantenimiento preventivos esto debe ser adecuado y actualizado entonces si nosotros verificamos y decimos oye pero mira este plan de mantenimiento es del dos mil y desde el dos mil que no se ha hecho cambio obvio que puede generar una falla puede ser una causa de la falla recurrente porque los trabajadores están haciendo de alguna manera este plan de mantenimiento ya con la información de aquellos años entonces hay que estar renovando hay que estar renovando y actualizando los planes las máquinas deben trabajar a la capacidad indicada no realizar sobreesforzo lo que nos han hablado varios compañeros que han venido a hacer presentaciones la tecnología que hoy en día se le agrega a las máquinas es para llevar al detalle si el operador está sobrecargando el equipo se recuerda la presentación de don Rodrigo Carvajal nos decía ahí que ellos llevan el control de las cargas de su equipo ¿por qué? porque de esa manera pueden prever la causa origen de una falla que en este caso sería el operador que sobrecargó el equipo y lo importante de eso es que ahí verá si cubre o no la garantía deben identificar los recursos necesarios para producir el producto o servicio con el fin de que la máquina trabaje de forma óptima muy importante saber qué es lo que necesitamos pero una de las causas más recurrentes son esta falla asociada al sobreesfuerzo por el operador las mediciones las mediciones están asociadas a que los trabajadores deben contar con el instrumento la herramienta pero que no solamente tengan la disponibilidad de esta herramienta sino que también esta herramienta estén calibradas tienen que tener una calibración la máquina deben estar establecidas las características que se van a medir longitud presión temperatura etcétera se deben realizar las repeticiones necesarias muchas veces cuando se manda a medir por ejemplo la dureza de un elemento hacen una medición y dejan como esa medición absoluta 166 HB dureza HB dureza bril o no sé pues 70 Rodwell C pero toman una sola medición y si existía un procedimiento adecuado deberían hacer a lo menos tres medidas y sacan el promedio de ello y a lo mejor se van a dar cuenta que con las otras dos medidas el resultado ni cercano a 70 Rodwell C fue sino que le dio 82 HRC y le dio 81 HRC por ende esta de inmediato la descarta y vuelve a tomar una tercera y una nueva medida porque hay una variación demasiado grande como para decir que van bien que la dureza la midieron de forma adecuada en la primera medición medio ambiente se debe considerar siempre debido a que puede ser una variable importante que influye en la calidad por ejemplo si el equipo que estamos trabajando está en un ambiente de alta polución la polución puede afectar a que ese componente falle si el medio ambiente tiene temperaturas extremas esa temperatura extrema tanto calor excesivo como frío puede generar falla por ejemplo un frío excesivo hará que la viscosidad del aceite cambie por ende va a costar mucho más lubricar ciertas partes y ahí quizás va a valer la pena pensar en sistemas de de calefacción del sistema de aceite que no no muchas máquinas los tienen no para calentarlo al rojo vivo el aceite pero o el metal donde va a estar lubricando el aceite sino que para mantener una temperatura y con eso poder mantener una viscosidad y que sea fácil de bombear el aceite no tener una temperatura adecuada de nuestro aceite una si es una temperatura excesiva va a terminar degradando el aceite y si una temperatura muy baja va a ser difícil de bombear el aceite y si es grasa mucho mayor y ojo no solamente piense en el medio ambiente como forma externa macro muchos componentes fallan por microclimas que se desarrollan dentro de la máquina dentro de 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 la sala de máquina dentro de un espacio específico otro otra herramienta que se utiliza de de análisis de falla son los cinco por qué los cinco por qué es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la etapa de análisis de problemas con el fin de encontrar una causa posible de un problema es útil para definir el verdadero problema y su trabajo obviamente ya que es cinco por qué mínimo tenemos que preguntarnos cinco veces el por qué de un problema ya tal como dice acá la metodología primero se tiene que identificar y anunciar el problema tal como lo hicimos en la lluvia de ideas tal como lo hicimos en el Ichikawa luego identificamos las causas probables iniciando con el por qué ya con un por qué posteriormente tenemos que seguir preguntándonos a lo menos cinco veces el por qué debe continuar hasta que sea dificultoso profe puedo hacer seis por qué siete por qué sí puede seguir usted se tiene que detener cuando ya sea dificultoso encontrar más respuesta a ese por qué y normalmente nosotros vamos a llegar hasta la causa raíz latente ahí nos vamos a detener cuando nosotros vamos a decir mira finalmente la empresa no tiene protocolo de lubricación ahí ya encontramos el último por qué a eso se debió la falla se debe ir analizando las causas principales registrarla luego de este análisis debe realizar las acciones correctivas cada respuesta del cinco por qué nosotros deberíamos estar entregando una respuesta una acción correctiva por ejemplo a continuación tenemos el siguiente problema tenemos una detención en una cinta transportadora de concentrado de cobre que está en una de las no me acuerdo si está en mantos verdes mantos blancos una de las dos ya no lo recuerdo muy bien y lo primero es que nosotros ya identificamos el problema esta detención hicimos toda la investigación y estamos trabajando a la par con la investigación y apoyándonos de esta de este cinco por qué ojo que el cinco por qué se utiliza como base para las otras las otras herramientas porque cuando uno va a ser un Ichikawa también uno se pregunta por qué habrá ocurrido esto solamente que después se le dio este proceso este procedimiento al cinco por qué entonces por qué hubo esta detención de la cinta transportadora ocurrió una falla en el descanso del lado derecho de la polea de cola y muchachos acá usted normalmente cuando encuentra el primer por qué este es el modo de falla ahí usted encontró el modo de falla se continúa siempre es bueno ir generando apoyándose de fotografía en este caso ahí generamos esta fotografía de el lado derecho de la polea de cola ¿por qué falló ese descanso? por un problema de ajuste ¿cómo supimos eso? como nosotros fuimos acá vimos que estaba con holgura había movimiento entonces esto lo observó usted esto es una física una causa raíz física causa raíz física no sé qué escribí ahí pero lo vamos a borrar una causa raíz física posteriormente se vuelve a preguntar ¿cuál fue el problema de este de este problema de ajuste? finalmente usted dice fue porque había una deficiencia en el montaje ¿quién hace ese montaje muchacho? las personas entonces aquí usted encontró una causa raíz humana una causa raíz humana posteriormente yo no me puedo detener ahí porque si me detengo acá lo que pasaría es que diríamos que el único culpable es el factor humano y no hay que preguntarnos por qué está esta deficiencia en el montaje ¿por qué hay una deficiencia en el montaje? por una falta de chequeo de ajuste en los elementos de polea nueva entonces aquí ya estamos encontrando la causa raíz latente latente pero pero igual usted podría seguir preguntando ¿por qué existe esa falta de chequeo? y finalmente encontramos que hay una carencia de certificación del trabajo o una carencia de los protocolos de ajuste de las poleas entonces esto ya son causas raíces latentes en donde la organización es la que tiene que tomar ya acciones correctivas inmediatas no puede no haber un protocolo de ajuste no puede no haber chequeo de ajuste entonces la solución va a estar acá ahí o ahí pero ojo también tenemos que preguntarnos oye estos viejitos que están haciendo este trabajo están están capacitados no habrá sido un problema de que ellos no están cómodos la motivación y uno empieza a hacer más preguntas y por ende el cinco por qué no siempre es lineal puede existir que de la deficiencia de montaje salga la falta de chequeo pero también puede salir otra otra respuesta por ejemplo falta capacitación y ahí también es una causa raíz latente que nos va a ayudar a mejorar estos procesos entonces como les comento no siempre usted tiene que pensar que el cinco por qué es una un trabajo lineal se puede ir abriendo se puede ir abriendo y por último y por último y con esto terminamos tenemos el PROAC el PROAC como les comenté es un proceso una herramienta una herramienta de análisis de causa raíz en donde sus estas palabras esta palabra PROAC nos indica por ejemplo la P y la R nos indica de la recolección de datos de el evento de la falla la O nos indica que es cómo vamos a ordenar el equipo de trabajo la A es el análisis de los datos de la data que nosotros vamos a tener C es la comunicación y recomendaciones que nosotros vamos a entregar tanto a las jefaturas como también a nivel más abajo para que no se vaya a repetir esto y T está asociado al seguimiento al seguimiento de los resultados de alguna manera este PROAC toma la la metodología que hicimos anteriormente y lo va dejando en su proceso entonces acá está la recolección de datos del personal determinar las personas relacionadas con el evento entrevista al personal pero esto se parece a la lluvia de idea correcto papel recolectar información escrita y digitalizada de los reportes relacionados con las fallas estos reportes deben ser de mantenimiento política procedimiento histórico operación todo lo que sirva las partes equipo y componente que presentó la falla rodamientos sellos cable etcétera posiciones ubicación física del equipo y componente que presentó la falla y paradigmas las frases comunes que el personal utiliza para evitar investigación hay que sacar de inmediato los paradigmas antes de empezar este trabajo eso te empuja el PROAC luego luego el orden ahí está el líder que no es el facilitador el líder es el dueño del problema y el que tiene los recursos para que trabajemos en esto están los miembros del equipo que son los que nos van a aportar ideas los que manejan el tema del equipo ayudan a dar soluciones y el facilitador responsable del logro de los compromisos y asegura la aplicación de la metodología e integra a todo el equipo de trabajo y finalmente es el árbitro que he comentado anteriormente el analizar describimos el evento de la falla describimos los modos de fallo planteamos diferentes hipótesis verificamos esta hipótesis determinamos las causas raíces físicas humanas y latentes con su respectiva verificación comunicamos los resultados a a la gerencia y que también se hagan cargo de entregar esta información también a los trabajadores a toda la comunidad y el seguimiento de los resultados como aquí vamos a entregar acciones de inmediato vamos a poner por ejemplo unos semáforos para ir viendo cómo van los avances de estas estas mejoras acá tenemos un proceso productivo que genera un films bioorientado que es este elemento que está acá al final yo este trabajo lo hice por eso lo presento pero para la próxima voy a dar un ejemplo de un equipo minero pero este ejemplo este lo desarrollé en nuestro en mi magister en donde aplicamos el PROAC en una empresa que era de la filial Sigdo Cooper este films se utiliza para todos los envoltorios de papitas fritas ramitas etcétera y ese es el proceso productivo aquí está todo el proceso productivo determinamos en primer lugar cuál era el equipo crítico que era este el que tenía las fallas repetitivas el sistema DAE que es este que tiene que recibe que recibe los pellets y mediante esta serie de resistencias y calefactores va generando la masa como una especie de masa que va a ser la que se va a empezar a estirar para generar este este film este este envoltorio se da cuenta aquí por acá por acá está el sistema DAE luego vienen unos rodillos que expanden de forma longitudinal y transversal este elemento y finalmente el winder que está acá al final saca el rollo y se va a la venta acá no sale con el nombre de 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 Everclear Marco Polo la empresa que sea sino que solamente entrega este producto y esta materia prima después se va y las empresas le ponen su su logo mediante un proceso como de de papel de aluminio se le va agregando ahí entonces nuestro problema es que hay una falla en el sistema DAE las que están acá todas estas son nuestros modos de fallo modos de falla falla en los calefactores falla en los sensores placas laterales dañadas toda la alimentación atacada falla en el sistema de enfriamiento porque si tengo estos calefactores también tengo que mantener una cierta temperatura no puede ser que aumente la temperatura y me vaya a dañar el material y posteriormente todos los que están acá son nuestras causas raíces físicas lo que nosotros podemos evidenciar con nuestro sentido por ejemplo ventilador defectuoso una fuga la puede observar un cortocircuito una vibración excesiva un mal montaje de placa corrosión entonces a partir de cada causa raíz física van a salir causas raíces humanas y de la humana latente entonces esto sería una especie como de racimo de uva gigantesco por lo mismo siempre se presenta el modo de fallo con sus diferentes fallas físicas pero en lo que se trabaja es acá en esta parte en donde describimos de la misma manera el modo de fallo falla en el sistema de enfriamiento causa raíz física ventilador defectuoso fuga en los ductos luego la causa raíz humana no se realizó la inspección correcta falta de limpieza en el ventilador para cada causa raíz humana puede haber una causa raíz latente o dos o tres causas raíces latentes para la primera falta de checklist específico del ventilador falta de control de entrega del checklist falta de actividad de limpieza falta de instrumentación adecuada inexistencia de procesos de montaje ya que en la fuga de los ductos encontramos que había un mal montaje mala conexión eléctrica precaria capacitación al personal y tomamos acciones aquí están descritas las acciones por ejemplo vamos a actualizar el plan de mantenimiento vamos a agregar un check links vamos a volver a actualizar y hay algunas que se van repitiendo por ejemplo actualizar el plan de mantenimiento actualizar el plan de mantenimiento actualizar el plan de mantenimiento actualizar la tecnología de la instrumentación actualizar tecnología de instrumentación y así algunas se repiten y por lo mismo las que se repiten se las vamos a dejar a un responsable ese va a ser el encargado de ir generando por ejemplo la actualización de la tecnología el jefe de mantención y le damos un plazo y así está la tolva de alimentación atacada y por cada uno de estos las placas laterales fallan los calefactores fallan los sensores nosotros vamos a ir generando esta esta estructura entonces en el trabajo que yo les voy a pedir les voy a pedir en su momento que me generen dos tipos de análisis causa raíz usando estas herramientas por ende yo les voy a dar un equipo un equipo específico por grupo o quizás les voy a dar un subsistema de un equipo y ahí ustedes como grupo tienen que trabajar en función de ir generando estos análisis causa raíz haciendo todas las suposiciones habida y por haber entonces siempre es bueno que usted genere un contexto de todas maneras yo les voy a subir cómo va a ser el procedimiento que yo voy a desarrollar la rúbrica que finalmente la rúbrica es un procedimiento de cómo los voy a calificar me gusta entregar esas normas desde antes para que usted diga ah mira el profe me está pidiendo esto 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 me está hablando del contexto operacional y ahí usted va a decir ah el profe ha hablado más de alguna vez del contexto operacional ahí usted tiene que inventar y hacer los supuestos correspondientes donde está ubicado su equipo quién lo que hace etc entonces va a ser un trabajo que más menos le voy a dar dos semanas para que quede un trabajo bastante bueno tal como la primera presentación pero mi compromiso es que el día de hoy o a más tardar mañana yo le voy a subir lo que usted tiene que desarrollar ya muchachos entonces por eso dejé grabar